Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios Yo recibo tu amor, que echa afuera el temor Que echa afuera el temor Yo recibo tu amor, que sana mi corazón Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios Hola, muy buenas tardes Qué alegría que te hayas podido unir a este tiempo de oración A este tiempo de misericordia Que nos podamos unir a rezar, a orar juntos la coronilla de la divina misericordia Qué alegría que estás allí, qué alegría saber que no estamos solos Donde hay dos o más reunidos en el nombre de Jesús, Él está presente O sea, que Él está aquí contigo, Él está aquí con nosotros Allí en el lugar donde tú estés, allí está Jesús Y una pregunta especial hoy, 12 de enero Qué te paraliza Qué te paraliza Puede que por algunas circunstancias estés viviendo una parálisis en lo físico Pero también en tu alma Qué te detiene Qué te bloquea Para vivir en la voluntad de Dios, en la alegría de Dios El temor La angustia ¿A qué le tienes miedo? La palabra de Dios dice algo muy grande El amor de Dios echa fuera el temor Y ya lo estábamos cantando ahorita Yo recibo tu amor que echa fuera el temor Y en esta hora de la misericordia En ese tiempo tan especial vamos a estar orando Para que Dios pase Realizando una obra En nuestra vida Y tocando, sanando, restaurando todo Que nos esté paralizando Así que comparte este enlace Comparte este momento de oración Si ya sabes que hay alguna personita que tú creas Que necesita este momento de oración No lo dudes, aprovecha este momento y copia el enlace Compártelo a través de WhatsApp O a través del medio que tú desees hacerlo Y dile, vamos a estar orando En este momento Mientras tanto, dígamosle al Señor Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día resucitó dentro de los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Muy bien Así que preséntale al Señor En esta primera decena Tu vida ¿A qué Señor Jesucristo? Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Digámosle con todo el amor a Él Señor Pasa sanando mi vida En este momento De todo lo que Ocasiona Angustia a mi alma Temores Miedos Vacíos Dile Señor Te necesito Te necesito Señor Dígamosle una vez más Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Vamos dile Señor abrázame en esta hora, abrázame Señor, dile ese amor en esta hora me lava, ese amor me restaura, ese amor me sana, dile conmigo amor sanador de Jesús, toma posesión de mi amor sanador de Jesús, dile inúndame, inúndame Jesús con tu amor. Yo quiero más, yo quiero más de tu presencia en mí, de tu presencia en mí. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu presencia en mí. Yo quiero más, vamos a entregarle tus luchas mientras le cantas. Quiero más, yo quiero más de tu presencia en mí. Dile Señor, ven y toca mi vida. Toca también en mi corazón todo resentimiento que me tenga paralizado para amar. ¿Cuál fue la última vez que te dejaste abrazar? Si te es difícil abrazar, dile Señor, sáname, tócame mi corazón ahora mismo Señor, me he cerrado a dejar fluir el amor. Quizás me han traicionado, quizás me han traicionado, quizás me han herido, por eso quiero más de tu presencia, Señor. Esa presencia que me sana, esa presencia que me permite abrazar confiadamente para dejar fluir tu amor. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dile conmigo Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Si puedes hacerlo ahí, coloca las manos en tu pecho y exprésale al Señor con todo tu corazón. ¿Qué hay en lo profundo que tú quisieras decirle a Él que hace mucho tiempo no le dices? Háblale a Él que hace mucho tiempo no le dices. Háblale a Él con todo el corazón. Dile, te necesito Señor. Dile, te necesito Señor. Respira profundo. Dile, te necesito Señor. Dile Dios, te necesito Señor. Dios, te necesito Señor. Dile, te necesito Señor. Dile, cada día más. Dile, cada día más. Cada día más. Cada día más. Cada día más. Una vez más, dile. Dios, te necesito Señor. Señor, te necesito Señor. Señor, te necesito Señor. Dile, cada día más. Dile, cada día más. Cada día más. Cada día más. Cada día más. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Dile con todo el corazón, por tu vida, por tu familia, por la unidad de tu familia, para que fluya el amor, para que esa parálisis del rencor hoy sea totalmente cambiada por amor. Ese amor que echa fuera el miedo, respira profundo y dile Señor, tú me haces libre, tu verdad me hace libre, me hace libre Señor. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Bueno Dios está, es hermoso con nosotros, Dios es bueno, Dios es grande. ¿Qué tal? Recuerda abrirte a ese amor de Dios, a ese amor que sana, a ese amor que perdona, a ese amor que lava, a ese amor que renueva. Y recuerda que cada día nos encontramos aquí a las tres de la tarde a través de este canal de la arquidosis de Manizales para realizar la coronilla de la misericordia. Comparte, comparte con las personas que tú conozcas, compárteles este mensaje, compárteles este tiempo de oración. Deja que esa misericordia fluya y se mueva alrededor de este mundo. Vamos a terminar diciéndole al Señor, para despedirnos, te necesito Señor, lléname de tu amor. Dile lléname de tu amor, ese amor que echa fuera el temor. ¿Qué tal si ahí donde estás? Simplemente abres tus manos y nos despedimos diciendo, lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Yo recibo tu amor, que echa fuera el temor. Que echa fuera el temor, que echa fuera el temor. Recibo tu amor, que sana mi corazón. Que sana mi corazón. Dile yo recibo tu amor. Yo recibo tu amor, que echa fuera el temor. Recibo tu amor, que echa fuera el temor. Recibo tu amor, que echa fuera el temor. Que sana mi corazón. Que sana mi corazón. Lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti, lléname de ti. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, Jesús. Gracias.